Si te sientes solo, si precisas de una voz amiga, si necesitas hablar de tu situación laboral, familiar, personal o sentimental, este número va a estar a tu alcance cuando lo necesites. Como coach y terapeuta holístico, Pedro Riva te ayudará a superar esos momentos difíciles, te reconfortará y te ofrecerá claves para conseguir tu paz emocional encontrando la felicidad ansiada. Tras haber atendido de forma gratuita a decenas de llamadas mensualmente, Pedro Riva te ofrece hoy su tiempo para que, mientras te escucha, el beneficio de tu llamada servirá para la manutención y el cuidado de animales, así como para la ayuda a la Fundación Niños en el Campo en la creación de escuelas. La esperanza es su mejor herramienta. Llámalo al 807-464643. Una forma solidaria de ayudarte y entre todos ayudar a los más desprotegidos.